En Japón es importante saber qué está pasando con las generaciones y también con la vejez. Por eso hay testeos para descubrir cómo afecta a la sociedad. Un país que se ve afectado por esta situación donde cada vez más personas empiezan a sufrir la vejez y esto genera preocupaciones en lo que tiene que ver con el modo de vida de Japón. Por eso un grupo de investigadores ha creado el que consideran el test más preciso para medir este tipo de envejecimiento y lo hicieron en el marco de una investigación sobre también la vejez de los tejidos en personas con enfermedades renal crónica. La edad que medimos cronológicamente, esa que celebramos en cada cumpleaños, cada año, se rige por los calendarios como todos sabemos. Algunas características visibles como las canas, las arrugas, no siempre son una fiel muestra de la edad de una persona. ¿Por qué? Porque las variaciones genéticas aparecen y hay gente que desarrolla canas de su cabello desde la juventud. También la exposición a la radiación solar o ambientes con mucha contaminación en el aire puede desarrollar envejecimiento prematuro en la piel. Para hacerlo analizaron a 400 pacientes diagnosticados con enfermedad renal y a partir de esa metodología descubrieron a 100 pacientes sanos como control. Los test de edad biológica existen y son precisos en algunos tejidos para los que habían sido diseñados. Así que esta metodología de crearte más precisos para medir el envejecimiento biológico hoy parece que tiene resultados en Japón. Si tenés canas y sos joven, tranquilo, porque puede pasar que no estés envejeciendo, sino que sea algo también normal de esa situación. ¡Gracias!